Esto tengamos mucha claridad porque en este espacio quiero hoy transmitirle a todos los colombianos unas reflexiones y unas decisiones que hemos adoptado en las últimas horas. La primera es que hemos visto que en varios países del mundo y de América Latina, a pesar de los avances en materia de vacunación, se ha visto un crecimiento de los casos en los últimos días que genera alarmas, no solamente porque hay aumento de casos significativamente, sino también porque se han presentado aumentos en la mortalidad derivada del COVID-19 y también una presión grande sobre la hospitalización. En nuestro país, como se nos contaba hace unos minutos, tenemos un 95.4% de recuperados. Tenemos alrededor de un 0.4% de los casos con algún nivel de hospitalización y un 0.1% en lo que corresponde a la atención en unidad de cuidado intensivo, cuando uno mira el comportamiento de toda la pandemia. Sin embargo, hemos visto que en los últimos días hay ciudades de Colombia donde se han subido los casos, donde se han subido las muertes y hay una presión también sobre las unidades de cuidado intensivo. Nosotros en diciembre, cuando empezó el mes de diciembre, en este espacio en prevención y acción, alertamos al pueblo colombiano sobre los riesgos de relajarnos en las medidas. Sabemos, por supuesto, que muchas familias a lo largo del 2020 no se pudieron encontrar y advertimos los riesgos que esto trae. Hoy en Colombia estamos avanzando en la vacunación que esto trae. Hoy en Colombia estamos avanzando en la vacunación, pero tenemos que ser claros. Acá se necesita combinar las medidas farmacológicas y las no farmacológicas. Las no farmacológicas las hemos dicho todos los días. Tapabocas, distanciamiento, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado de manos y evitar aglomeraciones. Y las farmacológicas avanzar en la vacunación. Pero quiero transmitirles a ustedes que hoy tuvimos una reunión con el Comité de Expertos Epidemiológicos, donde se evaluaron las condiciones en distintos lugares del país. Y por lo tanto, quiero transmitirles a ustedes que en las próximas horas estaremos emitiendo una circular del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, donde se hacen las siguientes precisiones. Para los fines de semana, del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo, es decir, este viernes que viene al próximo lunes. Y del 31 de marzo al 5 de abril, es decir, desde el miércoles de la próxima semana, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo y hasta el lunes 5 de abril, van a regir las siguientes restricciones. Pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%. Esta medida es preventiva y necesaria para nosotros no vivir en las próximas semanas, en el mes de abril o en el mes de mayo, que no estemos viendo un tercer pico severo. Lo segundo, vamos a tener las siguientes restricciones a la movilidad. Restricciones a la movilidad nocturna, obviamente con las excepciones que hemos tenido en los distintos decretos, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde la ocupación UCI esté por encima del 70% y de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde las UCI estén por encima del 50%. Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias y que nos permiten también no sacrificar avances en la reactivación del país, pero tomar medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático de la ocupación de las UCI. Y por lo tanto, en este espacio, vamos a destinar aquí unos minutos muy importantes con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, para hablar sobre lo que está ocurriendo en otros países, las lecciones que nos da a nosotros esa experiencia, la lectura que ha tenido el equipo de expertos epidemiólogos que acompaña las decisiones del Gobierno Nacional, a hablar sobre los avances en el Plan Nacional de Vacunación y hablar de las medidas que se están adoptando de cara a la Semana Santa para evitar aglomeraciones y donde el mensaje que queremos transmitir de manera muy constructiva a todos los hogares colombianos, este es el momento donde más nos debemos cuidar. Es cierto, tenemos ya una reactivación de turismo, hagámoslo responsablemente, sin la aglomeración, compartiendo con el tapabocas, si es que ya tenemos ese paquete turístico comprado. De lo contrario, tratemos de aprovechar también esta Semana Santa para el recogimiento, para estar dentro del hogar, para tomar estas precauciones adicionales mientras sigue avanzando en el país el Plan Nacional de Vacunación. Para hablar sobre estas medidas, señor ministro, le voy a dar a usted el uso de la palabra porque, de nuevo, estamos tomando estas medidas de carácter preventivo y a tiempo. Y esto nos permite a nosotros seguir durante el día con actividades, siguiendo el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad, la nueva aglomeración, pero tomar medidas importantes en las noches y en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70 por ciento, este fin de semana que viene y a partir de el miércoles de Semana Santa hasta el lunes siguiente, tener estas restricciones que también son necesarias en la movilidad, en los municipios que están por encima del 50, por encima del 70 y donde también, como lo hemos definido, por encima del 70 tendremos pico y cédula en esos días.